Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Geek News. Bueno, en esta oportunidad les traigo un nuevo unboxing. Vamos a ver cómo viene presentado el Quantum M. Quantum es una nueva marca que ingresó hace muy poquito al país. Es una marca brasilera de Positivo Brasil y lo comercializa en la Argentina Positivo Argentina. Les quiero agradecer muchísimo a ellos que nos hizo posible que hoy se los pueda yo mostrar a ustedes y que nos enviaron este ejemplar que ahora ya mismo lo vamos a abrir para conocer cómo viene presentado. Desde su página de Quantum, miquantum.com.ar lo presentan como un teléfono que tiene la promo de lanzamiento a 7.999 pesos. Podríamos decir que es el teléfono antiinflación. El precio normal es de 13.999 pesos. Vamos de lleno a ver cómo viene presentado este teléfono. Esta es la caja. Acá podemos leer Quantum, lo que incluye el smartphone, cargador, cable usb, auriculares, la guía rápida, la película protectora. Mira, viene con protector y viene con una funda. Vamos a verlo. Bueno, vamos ahora mismo a abrirlo. Y acá mismo ya tenemos el teléfono que viene en una bolsita, cargador, cable usb, pinchito para abrir la bandeja, auriculares, y acá está la funda. Bueno, muy buena. Una funda transparente. Acá está, que es buenísimo que ya venga de fábrica lo que es el film protector. A veces cuando viene un teléfono nuevo es muy difícil de conseguir. Acá tenemos el film protector. Ya viene todo para protegerlo. Funda y film protector. Los auriculares que en ningún momento tienen, no, no dicen Quantum ni nada, pero bueno, parecen tener al menos una buena calidad, ¿no? La guía rápida. No vale mucho la pena mostrar la guía rápida. Ay, mira, esto sí que no me lo veo. Una calcomanía, ¿eh? Para lukear donde uno quiera con la marca Quantum. Es todo lo que trae la caja y así viene presentado. Bueno, el teléfono viene en esta bolsita, lo sacamos y viene con este tipo calco frente a la pantalla, que viene con las características principales, 16 megapíxeles de la pantalla para la selfie, 12 megapíxeles de la cámara trasera, un procesador octa-core, 16 gigas de almacenamiento, una batería de 2930 miliamperios, lector de huellas 4G y dual sim, muy bien, dual sim y con la posibilidad de expandir la memoria. Sacamos, acá lo tenemos. Ahora sí, dejamos el teléfono nada más. Vamos a sacar el mouse también que nos queda ahí de la computadora. Lindo, ¿eh? Se lo ve al menos muy fachero el teléfono. Mírenlo de la parte de atrás. Me gusta. Lo que sí queda automáticamente todos los dedos marcados. Todos. Muy bueno. Me gusta. Bueno, esta sería la versión que viene de color gris. Vamos a encenderlo. Y vamos a conocer un poquito las características que tiene este teléfono. Desde la página oficial de Quantum, ahí destaca los 16 gigas de almacenamiento, diseño refinado. Bueno, la cámara selfie de 16 megapíxeles como ya le mostramos. Tenemos. Tiene el lector de huellas en la parte de atrás. En la parte posterior, lector de huellas capacitivo. 2 gigas de memoria RAM. Este modelo viene con la versión de Android Oreo y es la versión de Android Go. Sí, que es una versión más liviana y al estar en el plan de Android Go, lo que le asegura son actualizaciones de seguridad y de software por un mínimo de dos años. Si compras este teléfono y estás seguro, seguro de que tenés dos años de actualizaciones de las nuevas parches de seguridad y demás. En lo que es el apartado de la cámara, voy a hacer un video ya más en profundidad, más en detalle. Ya lo vamos a poder ver. Hay unos consejitos en cuanto a la cámara para que la fotografía sea mejor. Ya se los voy a contar. El lector de huellas. Demasiado bien. Ahí está. A una velocidad aceptable. No lo tengo demasiado cargado, pero lo que es la fluidez del teléfono para un gama media es aceptable. Los 16 gigas de almacenamiento hay un poco justo, pero tenemos esta ventaja de poder ampliar la capacidad mediante tarjeta microSD. Conexión 4G. Los bordes son cromados, lo cual estéticamente se ve muy lindo. La parte trasera, la verdad que da una sensación como viéndolo, como si fuera de vidrio, pero es, ahí lo escuchamos, es de plástico. Pero tiene una terminación, la verdad, lo hace muy lindo. Es un smartphone para un usuario que pretende hacer sus cosas del día a día sin exigir demasiado un teléfono y que no pretende unas especificaciones técnicas demasiado altas. Tiene jack de auriculares, acá arriba, las conexiones, vamos a decir todas las conexiones, ya que estamos. Micro USB, jack de auriculares y un detalle fundamental es la cámara selfie de 16 megapíxeles con flash incluido para la selfie. Es algo muy, muy bueno que tenga el flash para la selfie incorporado. En la parte trasera también tenemos la cámara de 12 megapíxeles y el flash. En cuanto a los botones, tenemos los botones de volumen y de encendido y para bloquear y desbloquear. Bueno, en este primer video la idea era hacer el unboxing y las primeras impresiones. Y en otro video vamos a hablar del apartado de la cámara y otras características que valen la pena destacar. Si les gustó este video los invito a suscribirse y activar la campanita para que estén ahí les llegue la notificación ni bien suba algún otro video o alguna otra novedad. Soy Fabricio Cosi y nos vemos en el próximo video de iGeek News. ¡Gracias!